Si vos me perdonas y si vos te disculpas por pegarme, yo no lo voy a decir a tu papá. Y si tenés que perdonarte, basta, te estoy hablando. Y si vos te disculpas por pegarme, vos no le voy a decir a tu papá. Y si vos no te disculpas, así de difícil. Perdón. All right we want. Vamos un �itute de hacer aquí a todos. Y con pegamento al pegamento.